Hola a todos, vamos con nuestro último video de este módulo creando soluciones de ETL con SQL Server Integration Services. En este módulo en particular hablaremos un poco sobre el Dataflow y veremos cómo implementar un flujo de datos dentro de una solución de Integration Services. Es decir, nos vamos a enfocar en la tarea Dataflow Task y explicaremos algunos de los orígenes de las transformaciones y de los destinos que tiene una solución particularmente. Ahora bien, antes de arrancar debemos entender un poco sobre los administradores de conexiones o los Connection Manager que vienen en Integration Services. No es más, o este concepto no es más, o aplica simplemente a una conexión hacia un origen o hacia un destino cuando estamos hablando de soluciones de flujos de datos. En donde seleccionamos un proveedor, que puede ser ADO.NET, OLDB, Archivo Plano, Excel, etc. Especificamos la cadena de conexión, las credenciales para hacer la conexión y esa conexión la almacenamos para conectarnos y poder realizar nuestro flujo de datos. Dichas conexiones pueden ser a nivel del proyecto o a nivel del paquete. Si son a nivel del proyecto, pues las conexiones se pueden compartir entre los diferentes paquetes. Y las vamos a encontrar en la ventana Solution Explorer o Explorer de Soluciones. Y además las encontraremos en el panel de Administración de Conexiones directamente dentro de cada paquete. Pero si son creadas en el paquete, se pueden compartir únicamente dentro del paquete, con cualquier objeto del paquete. Y las vamos a encontrar en el Administrador de Conexiones del paquete donde se van a utilizar. Entonces digamos que son las dos formas de manejarlas. Ahora bien, si vamos a hablar del flujo de datos, pues tenemos que enfocarnos principalmente en la tarea de flujo de datos. Observen en este gráfico como a la derecha tenemos la ventana Solution Explorer, en donde tenemos una carpeta llamada Connection Manager. Aquí vamos a encontrar todas las conexiones del proyecto. Pero si vemos dentro del paquete, package.dtsx, en la parte inferior encontraremos el Connection Manager de las conexiones propias del paquete. ¿Listo? Entonces tenemos las dos opciones de trabajarlo. Adicional, vamos a encontrar en el paquete, dentro del Control Flow, que es la primera pestaña de este paquete, la tarea de flujo de datos o el Data Flow Task. Es la tarea principal para garantizar flujo de datos y es la más importante, por decirlo de alguna manera, dentro de Integration Services. Y va a encapsular todo el flujo de datos de una solución de ETL, que particularmente es lo que más utilizamos dentro de un proyecto de inteligencia de negocio. Ahora bien, hablemos de los orígenes de datos. Ya cuando tenemos creada un Data Flow Task, por ejemplo, y le damos doble clic o nos pasamos a la segunda pestaña de Data Flow Task, aquí podemos encontrar básicamente todos los orígenes, las transformaciones y los destinos que se requieran en determinado caso. ¿Listo? Esos orígenes, principalmente, nos van a permitir conectarnos hacia algún conjunto de datos para poder extraer la información que necesitamos. ¿Qué información nos podría servir acá? Por ejemplo, conexiones a una base de datos, que puede ser ADO.NET o LEDB como tal, como origen de datos. Y por último, pues un Chains Data Capture Source, que estaremos tocando más adelante cuando hablemos de procesos incrementales de datos. Bueno, además de esto vamos a tener orígenes de datos hacia Excel o hacia archivos como tal, como por ejemplo, archivos de Excel, archivos planos, XML, RAW files, que son datos o son orígenes de datos que aún se pueden manejar sin ningún problema y que nos van a permitir la conectividad que requerimos. Y pues cualquier otro origen personalizado que se requiera. Bueno, entonces, digamos que en conclusión estos orígenes de datos nos van a servir para realizar todas las conectividades que necesitamos y poder extraer la información como tal. Estamos hablando de los orígenes que nos permiten extraer los datos. ¿A dónde vamos a cargar la información? Vamos a cargarla a estos diferentes orígenes de datos que estamos observando acá. Bases de datos, archivos como Excel, Flat File, RAW file, algún origen personalizado, análisis services, RAW set o un conjunto de filas de datos. Y como tal, si se dan cuenta, dicho como tal, pues todos estos orígenes de datos o estos destinos como tal, son un poco más extensos de los que observamos hace un rato con los orígenes de datos. Los orígenes de datos son unos pocos menos de lo que sí nos pueden proveer los destinos de datos. Recordemos que el objetivo de una ETL es extraer los datos, para eso tenemos los orígenes de datos. La idea es cargarlos en algún destino particular, para eso tenemos estos destinos que estamos observando acá. Y por último, deberíamos hacer un, pues antes de cargarlos en realidad, deberíamos hacer un proceso de transformación de datos. Es decir, que para poder pasar del origen al destino, pues debemos realizar un proceso de transformación. Y aquí, algunas de las transformaciones que nos podrían servir en estos procesos de creación de ETLs. Transformaciones de fila, transformaciones en relaciones con filas, transformaciones relacionadas con conjuntos de datos, transformaciones que me permiten partir datos y unir datos, transformaciones de auditoría, transformaciones personalizadas, y en las que nos enfocaremos un poco más, más adelante en transformaciones de inteligencia de negocios. ¿Listo? Entonces tenemos todas estas transformaciones como tal. Bueno, pero bueno, hagamos una pequeña demostración de cómo implementar un flujo de datos para que nos empecemos a familiarizar con la herramienta. Claramente no vamos a ver cada una de las orígenes, transformaciones y destinos que estamos observando acá, pero los estaremos cubriendo en el desarrollo del curso, la mayoría de estos según la necesidad particular que tengamos. Abrimos nuestro proyecto Integration Services Demo SSIS y creamos un nuevo paquete. Este paquete se llamará, lo pondremos como nombre, DataFlowTask o flujo de datos. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro proceso como tal para crear un flujo de datos. ¿Listo? Para ello, directamente en el Control Flow arrastramos la tarea DataFlowTask que tenemos por acá, ¿cierto? Y le podemos colocar un nombre, entonces vamos a cambiar el nombre que sea DataFlowTask, ejemplo, flujo. Muy bien, damos doble clic, observen como ya dejamos de estar en el Control Flow y nos pasamos a la pestaña DataFlow. Y además observen, me devuelvo aquí a Control Flow por si no lo alcanzamos a ver, en el SSIS Toolbox encontramos una serie de tareas. Estas tareas las estaremos cubriendo en el próximo módulo, donde hablaremos de flujo de control. Pero, cuando volvemos al DataFlowTask, observen que ya no tenemos tareas. Lo que tenemos ahora son orígenes, transformaciones y destinos. Lo que nos garantiza todo el proceso de extracción, transformación y carga de datos, o la famosa ETL. Dentro de los orígenes, observen que tenemos los que estábamos listando acá. Adobe.NET, ChangeDataCapture, Excel, ArcheoPlano, DBC, WDB, etc. Algunas de las transformaciones que tenemos disponibles, adicional de las transformaciones más comunes que se utilizan típicamente. Las dejan aparte para un fácil acceso. Y los destinos que veamos en el slide. El ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo. Lo que nos interesa es conectarnos a una tabla, ¿cierto? Extraer un par de columnas, por ejemplo, voy a conectarme a la tabla de clientes. Y quiero traer el nombre y el apellido del cliente, que están en columnas separadas. El ejercicio es muy sencillo. Voy a extraer el nombre y el apellido del cliente, que son dos columnas diferentes. Voy a concatenar las columnas, ¿cierto? Voy a garantizar que los datos estén ordenados alfavéticamente por el apellido. Y por último voy a cargar la información de los clientes, del nombre y el apellido concatenado, en dos archivos planos diferentes. La misma información en dos archivos planos totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces comencemos a hacer este ejercicio particular. Lo primero que necesitamos es conectarnos a un origen de datos. Mi origen de datos va a ser un OLDB Source. Porque voy a extraer los datos de una tabla en SQL Server. Damos doble clic al OLDB Source y voy a crear una nueva conexión hacia mi base de datos. Particularmente para la base de datos voy a utilizar esta que está acá. AdventureWorks DW 2014. ¿Listo? Mi bodega de datos. Y de aquí, por ejemplo, voy a seleccionar Team Customers. ¿Listo? Demos clic en Preview para ver una muestra de los datos y a ver si tienen lo que necesitamos. Efectivamente tienen el nombre y el apellido. ¿Listo? Tenemos las dos columnas que queremos para el ejercicio. Por ende, si me voy aquí a Columns, observen que me las muestra todas, todas las de la tabla. Le voy a decir, no, simplemente tráiganme el nombre y el apellido, que son las que en realidad me interesan. ¿Listo? Después de esto, pues necesitamos empezar a hacer los procesos de transformación. Uno de los primeros requisitos que teníamos era ordenar los datos. Para eso vamos a buscar una transformación que se llama Sort, que debe estar aquí dentro de las comunes. Observen, aquí está Sort. La arrastramos y la soltamos y conectamos por acá. Este conector se llama DataFlow Path o ruta del flujo de datos. ¿Listo? Observen adicional que aparece un path rojo, este rojo, lo que me permite redireccionar las filas que provoquen algún error durante el flujo. Por ejemplo, un problema de transformación de datos, un problema de truncamiento, etcétera, etcétera. Dentro del Sort, le damos doble clic y le decimos, ah, bueno, yo quiero que estos datos vengan ordenados por el apellido de manera ascendente. ¿Listo? Luego de esto pedimos concatenar. Entonces, necesitamos generar una nueva columna que se llame nombre completo. Para eso le decimos que me traiga una columna derivada, que me permite generar nuevas columnas basadas en una expresión o en columnas ya existentes. Miren cómo vamos creando un flujo de datos. Esta columna derivada me va a permitir traer el primer nombre, más, colocamos un espacio, más el apellido. ¿Listo? Y a esta columna derivada le colocamos el nombre de nombre completo. ¿Perfecto? Y ya tenemos el flujo que habíamos solicitado. Ahora bien, otro de los requisitos que teníamos era que esta información la debemos acargar en dos archivos diferentes. Por ende, necesitamos dos destinos. Destinos de tipo flat file o de archivo plan. Ubicamos el primero y por aquí ubicamos el segundo. Solo que tenemos un problema. Bueno, si observan la columna derivada solamente tiene un flujo de salida y el otro es de error. ¿Cómo haríamos si solamente tiene un conector, como lo podemos observar acá, para decirle, oiga, duplique la información de un archivo y del otro? Debería haber alguna transformación que me permita hacer esto, ¿verdad? Entonces buscamos aquí y nos podemos dar cuenta que hay una transformación que se llama multicast. Según el dibujito o el gráfico que vemos acá, observen que lo que me dice es, tengo una entrada y tengo varias salidas. No, dos, varias. Conectamos nuestra única salida de la columna derivada a la entrada del multicast. Y miren cómo este ya me va a permitir conectar por aquí uno. Si lo vuelvo a seleccionar ya aparece el otro. Y me permite conectar al segundo. Configuramos los dos archivos, creamos una nueva conexión. Ese archivo lo vamos a colocar también en demos y se va a llamar clientes1.txt. El nombre de la columna va a estar en la primera fila. Vamos a mappings y verificamos que nombre esté con nombre, apellido con apellido y nombre completo con nombre completo. Listo, vamos a cargar las tres columnas. Y hacemos lo mismo con el segundo. Es un nuevo archivo que se va a llamar clientes2.txt. Listo, nombre de las columnas en la primera fila. Mappings o asignaciones y aquí las tenemos. Perfecto. Y ya hemos creado una ETL básica, un data flow básico que mueve datos de una tabla, dos archivos planos, haciendo un par de transformaciones por el camino. Listo. Lo único que tenemos que hacer posteriormente a esto es ejecutar el paquete. Para verificar que efectivamente va a haber un flujo de datos por aquí por el camino y va a realizar la transformación respectiva. Observen cómo esto va cambiando de colores. Si es verde es exitoso, si se colocaba en color amarillo estaba en progreso. Si hubiese sido un color rojo había fallado en determinado caso. Miren cómo me dice, en total pasé 18.000 filas, 18.000 filas para acá, 18.000 filas para acá. Y el multicast cumplió el papel que quería, que buscábamos. 18.000 filas por un lado, 18.000 filas por el otro lado. ¿Qué nos resta? Pues ir a mirar la carpeta, en donde efectivamente está clientes 1 y clientes 2. En clientes 1 tenemos los 18.000 datos seguramente. Aquí están. El nombre, el apellido y el nombre y apellido concatenado con un espacio en la mitad, como lo desarrollamos. Y clientes 2 contendrá la misma información. Bueno, muy bien, esto es todo por ahora con este video. Muchísimas gracias por su atención. Más adelante estaremos cubriendo otras transformaciones bien importantes para este tipo de soluciones de inteligencia de negocios. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo. Hasta entonces. Más adelante estaremos cubriendo otras transformaciones bien importantes para este tipo de soluciones de inteligencia de negocios. Más adelante estaremos cubriendo otras transformaciones bien importantes para este tipo de soluciones de inteligencia de negocios. Más adelante самых vez precio. Más etwa 2. Más adelante 11 de tuyo en suscribirse. Más adelante 11 de tuyo. Más adelante 11 de tuyo donde tend Things a tener libertad.